¡Suscríbete al canal! 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 Entonces el ver a Alice en vivo es ese plus que le da la batería Que el disco hay algunas que así es que tiene, algunas que no Pero en vivo es otro feel por completo la verdad Sí, y eso lo hemos estado viendo en las últimas presentaciones de la banda Muchachos, de esta noche a dónde se mueve la banda, digo, todavía hay fechas, por ejemplo O dedicados a lo que será el encierro y obviamente estar preparado el material Sin adelantar, no sé si sea para segundo semestre del año que lo queda lanzar O en verano estar lanzando a lo mejor un primer sencillo de esto nuevo Bueno, de hecho ahorita pues sí vamos a estar encerrados un rato más Queremos igual un rato a Mérida para terminar de preproducir todo este material Y regresar a la ciudad para ya grabarlo formalmente Digo, tomarse como que unas vacaciones, aprovechar el calorcito Ver a la familia Ver a la familia, aprovechar el calorcito para agarrar un poco más de inspiración ya para el proceso final Y ahora sí encerrarnos a grabar para ya poder compartirles sí este año Tal vez a mediados de año Todavía no queremos anunciar como que una fecha pero Pues la verdad es que sí vamos a estar dedicados a eso Venga Más que a tocar, sin embargo tenemos un par de fechas todavía pendientes Vamos a estar en Oaxaca, en el Acrópolis con un buen de bandas De hecho va a estar igual el Rey Pila y va a estar súper chido Igual volver a coincidir con ellos ahí Acuérdense lo que decimos nosotros siempre en el espacio Los tiempos de una banda independiente nunca cuadran Porque cuando decimos una fecha nunca queda para las fechas del lanzamiento Entonces mejor seguirlos en redes ¿Cuáles son muchachos? En todas, Alice True Colors, en todas, Facebook, Instagram son las que más usamos Ahí si nos quieren decir algo, si les gusta, si no les gusta la música Ahí nosotros les respondemos Apenas tengamos el celular lo tengamos a la mano Estamos muy pendientes Entonces nos gusta como pues tener esta interacción ya sabes con la gente Porque pues al final de todo esto es true ya sabes O sea sí existe esto, o sea nosotros sí sentimos algo por el cariño que nos dan Y pues nosotros igual queremos que ellos sientan ya sabes Sientan algo de parte de la banda Y bueno también recordarles ¿no? Material en plataformas digitales para que la gente lo pueda disfrutar y lo pueda compartir Sí, ahí en Spotify tenemos el EP, el Tropical Deco Y pues si quieren checarse igual YouTube tenemos dos videos ahí Que nos armamos en Mérida Y ahí, o sea principalmente Facebook e Instagram Ahí de repente subimos videitos, subimos fotos Nos salimos a la calle y nos tomamos unas fotos o lo que sea Estamos ahí cotorreando todo el rato Venga Muchachos quiero agradecerles mucho el tiempo en verdad Digo algún mensaje para la gente en Puebla ya lo decíamos ¿no? No sé si sin aventurarme tanto Pues ser como de las primeras ciudades que recibía la banda fuera de Mérida Y que creo que pues se van con muy buen sabor de boca cada que vienen a la ciudad ¿no? Sí, la verdad tenemos un efecto muy grande para la gente de aquí de Puebla Porque siempre ha estado al pendiente de nosotros Como dice Lars, por medio de las historias en Instagram nos comunicamos con gente de aquí Y es chido venir a tocar y ver que vienen y que les gusta Y esperamos pronto volver por aquí para seguir compartiéndole todo lo que estamos haciendo Venga O sea, yo quisiera dar un mensaje a la gente de Puebla que no vamos a dejar de venir O sea, ya descubrimos este método y esto La verdad es que nos va a abrir las puertas porque A veces como que nos Como tocábamos Nos golpeábamos con la pared Era como Como le hacemos con todas nuestras cosas No puede ser que no podamos tocar No puede ser que no podamos tocar por esto Pero tampoco puede ser que toquemos con O sea, con otra cosa que no sea nuestro equipo Ya sabes Entonces, ahorita que ya logramos esto Pues sí, vamos a seguir viendo las veces que se pueda Y pues está cerquísima, la verdad ¿Cuántas son? Dos horas y media Ni Porque ya hace redes como hay con los amigos de Ameba, ¿no? Que digo, echaste una llamada, préstame una base, préstame no sé qué Y ya seguir haciendo redes de amistades Sí, de hecho un chico de Ameba es de Mérida De ahí lo conocemos Entonces es como O sea, somos bastante unidos Y además es como Es gracioso esto de que la música Pues te conecta en otros lados Con la gente que Con la gente de casa, ¿no? Bueno, vamos a firmar un compromiso para la siguiente visita Tienen que entrar a Lechoncito Cochinita Pibil Para que armemos la comidita Sí, por favor Bueno, vámonos con ellos Nos queda mucha música aquí desde Sala Forum Gracias a todos los amigos de Sala Forum Alice True Color Síganlos en redes sociales Compartan el material Descárguenlo También cómprenlo físico No le cambien 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 No le cambien